Hidrógeno fosfato de sodio Hidrógeno es ácido Hidróxido es básico Se pone el hidrógeno y se pone el hidrógeno Entonces, yo, esto se llama ingeniería inversa Yo, sé el resultado Porque me lo dan Y yo me invento un sistema Para llegar a ese recepta Ingeniería inversa es lo que están usando En Roswell, que hay un Orni Entonces, desde los 40 Descubrieron los chips, los microchips Y están sacando Hicieron ingeniería inversa y descubrieron como se hacía No lo sabía Pues ya lo sabéis Los microchips vinieron del espacio Vamos a ver A ver el fósforo que Valencia tiene Pues esto tiene más uno Tiene que tener cinco, ¿no? Entonces, si yo hago el Fosfato de sodio ¿Eso es lo primero que hay que mirar? Por ejemplo Quería 3XI más 2XI cuadrado Quería así, ¿no? ¿Lo puedo sumar? Sí, yo no ¿Lo puedo sumar? Y quedaría esto Ahora, si yo le meto Es que parece que hay que meterle un oase, ¿no? A ver si funciona esto, ¿vale? ¿Cómo se funciona? No, no funciona A ver, este que os pongo aquí abajo Sí 2XI No puedo, le tengo que meter un cero de más, voy Si le meto una Si le meto un oxígeno más Más Me falta una carga Y la carga La meto aquí ¿Vale? A ver si con el otro funciona Esta técnica Hidrógenosulfato de magnesio Entonces, ¿qué se hace? Se pone la misma parte literal XI elevado a 7 Z elevado a 5 Y se suman los coeficientes A ver El magnesio que Valencia tiene Bueno, voy a poner la fórmula 2 A mí me gusta más la otra técnica Vamos a ver Para multiplicar Bueno Vamos a ver Ahora multiplicar Hoy me gusta más la otra técnica Vamos a ver Yo tengo que hacer Lo que dije ayer Tengo que hacer el fosfato Entonces el fosfato es Y se opera Y dijimos A ver Si mete un hidrógeno ¿Qué pasa? Que ya no tiene carga Y no tiene carga No vale No carga Para que tenga carga Tengo que meter un oxígeno más ¿Vale? Y entonces Esto con una carga positiva Queda todo con una carga negativa ¿Ok? A este ¿Qué le pasa? Que yo con el sulfato ¿Vale? Le añado un hidrógeno Y todavía queda con una carga negativa Bien No le tengo que meter otro oxígeno Y ya está Eso es lo que voy a usar Si yo hago el fosfato Le meto un hidrógeno Y no tiene carga Le tengo que poner un oxígeno más ¿Y entonces La carga del sodio? Mirad Dos casos Tenemos aquí Uno Y dos ¿Cómo la carga del sodio? Al sodio ¿Cómo? Claro Porque esto es Un monomio Por un monomio Esto tiene valencia cinco Esto tiene dos Mirad Esto es igual que si yo digo Dos Cuatro por dos Ocho Y seis Queda menos dos Esto tiene cargador Entonces se intercambian las cargas Y queda esto Aquí del tiro No hay que meter los cienos Se intercambian las cargas El magnesio tiene cargador Le acceso a cuatro Tiene carga uno Entonces queda Y el quiso por y Ya está ¿Se ve? Paula Siéntate ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve?